Este es el día número 37. Yo soy Fray Nelson Medina, me tiene a su servicio, y esta es nuestra cuaresma tiempo de sanación. Ayer mencionaba uno de mis recuerdos de infancia, aquel autoclave que tenía mi tío odontólogo para purificar los elementos de su trabajo. Hoy quiero recordar otra escena de infancia también. Cerca de mi casa había talleres para las bicicletas, era bastante común tener esos talleres de barrio, y el fuego también hacía presencia ahí. A ver, eran otros tiempos, tiempos en que las cosas más se arreglaban que desecharlas. Hoy creo que con mucha facilidad. Si algo no funciona, lo desechamos. Pero en aquel tiempo, había más el criterio de arreglar las cosas, y por eso era muy importante que en los talleres hubiera manera de hacer soldadura, porque con frecuencia las bicicletas necesitaban esa clase de reparación. Siendo niño, recuerdo el brillo intensísimo de la soldadura y la advertencia de mi papá diciendo, no mires hacia allá porque puede dañar tus ojos, es una luz demasiado intensa. Pero cuando ya se apaga esa luz de la soldadura, entonces se ve la maravilla. Ha logrado unir lo que antes estaba separado, ha logrado reparar lo que estaba roto. Sin el fuego es imposible la forja. Sin el fuego es imposible lograr esas maravillas, porque se puede decir que el verdadero escultor de los metales es el fuego. Hagamos hoy el ejercicio de orar varias veces repitiendo al Señor, Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras.